Música Música Mamá, yo quiero saber cómo es ¿Dónde son los cantantes? Oye, de lo que se llama a mí Que los encuentro alante Y lo quiero conocer Con su trova fascinante Que me la quiero aprender ¿Dónde será? Ay, mamá, serán de la bala Quiero serán de Santiago Tierra soberana Son de la loma Cantanellano Ya verás Tierra, mamá, yo son de la loma Mamá, yo cantanellano Mamá, yo son de la loma Mamá, yo cantanellano Son de la loma Cantanellano Donpe la loma Cantanellano Música Donpe la loma Cantanellano ¡Suscríbete al canal! 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 Pan-pá-van-pá-van, pan-pá-van-pán Pan-pá-van-pá-van Con él mepano, si no me compro me muero Oye, necesito la guitarra, caballero Si no me muero, me muero Con él me muero, si no me compro me muero Hay con la campana señores, ya que rico caballero, cómprame uno, si no te cómprame muero, hay que cambiar la armonía de mano, si no me toca me muero, me muero, cómprame uno, si no te cómprame muero, que yo me voy esperando, el cucurucho ya está llegando, ya tú lo ves, cómprame uno, y no te cómprame muero. Hay aquí esperando el ramiceno, y ahora en el cajo, primero gripa. Hay aquí esperando el ramiceno, ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando. Hay aquí esperando el ramiceno, ya está llegando, ya está llegando. Hay aquí esperando el ramiceno, ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando. Hay aquí esperando el ramiceno, ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando. Hay aquí esperando el ramiceno, ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando. Hay aquí esperando el ramiceno, ya está llegando, 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 ya está llegando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!